bueno todas aquellas son las carpas que donde duermen los clientes y todas las carpas amarillitas son donde viven los sherpas durante prácticamente cuatro meses porque ellos vienen esto es todo un hielo un glaciar y empiezan a picar y hacer todo lo que están viendo construidos bajadas escaleras altas y bajas carpas domos las las cocinas los depósitos todo ahora vamos a ver la puya que es hermosa también bueno esta es la puya de acá tuve el placer de levantar la puya con la gente cuando estuvieron acá y la primera expedición que llega se les hace como una bienvenida y una bendición donde hay un lama que tiene un libro sagrado bendicen la montaña le agradecen y piden por la salud de todos los sherpas que son muchísimos y acá son todas familias y después con cada expedición que viene también se hace una puya por expedición acá viene y se les reza a la montaña se le agradece y se le pide por cada ser que suba un día acá es levantarse temprano 5 y media 6 de la mañana no hace tanto frío el frío empieza a partir de las 6 cuando sale el sol se saca el desayuno acá el desayuno es huevo frito pan pollo estofado cosas saladas es raro que como en algo dulce el almuerzo es a la una también es todo un buffet e intercambiamos un poco de comida nepalí un poco de comida internacional intentamos hacer comida argentina y comida israelita mexicana el otro día hicimos tacos bueno acá está tiren que es un cocinero que trabaja en otra montaña es muy muy bueno tiren es el mejor el año que viene lo quiero tener en mi equipo el onchu que tal vez sea con la willy para china y este es el famoso horno que entran unas cositas nada más esperemos que el año que viene entren más y bueno allá están los chicos acá no hay bacha se limpia todo agachado y entendí por qué bueno acá no tienen bachar hemos intentado Wilen ha intentado de traer una bacha pero la verdad que los chicos están más acostumbrados a trabajar en el piso yo no entendía por qué y ahora entendí es mucho más cómodo para ellos estar en cuclidas sentarse y lavar ahí están acostumbrados a que sus pies estén mojados para ello es como algo bueno está la cocina y después tenemos un comedor y una parte de relax que hay un televisor también podemos pasar ahí un ratito a chusmear ponemos todo el buffet acá no armamos platos sino que es buffet entonces la gente viene y se sirve todos sus platos también hay una máquina de café hermosa donde sirven unos cafés riquísimos y pueden conocerlos por aquí hay agua caliente todo el día también hay té, jengibre, jugos, tienen cerveza, coca cola todo lo que quieran los clientes se sientan acá, comen esa es la máquina de café que estábamos comentando y hay dos calentadores que tipo 6-7 de la tarde más o menos lo prendemos porque se pone bastante fresco bueno la verdad la comunicación es bastante complicada acá porque los chicos no hablan mucho inglés hablan solo nepalí extraño mucho a la familia la verdad que es bastante crudo estar acá y no poder bajar no es como Aconcagua que puedes bajar y ya tienes a la familia ahí cerquita cuesta mucho respirar bastante estoy a 5.000 metros de 5.300 metros de altura soy la segunda mujer en la historia, en la vida que ha venido para acá eso es pero un orgullo tremendo para mi corazón comparto con más de 60 sherpas acá son todos varones que no están acostumbrados a estar con mujeres es raro que venga una mujer a hacerse cargo de una cocina y a estar encargada de hombres todo, cuando entramos eran todos varones los que estaban ahí son muy agradecidos y muy bendecidos con la comida cuesta mucho tirar la comida acá para ellos es un dolor inmenso les mando un beso enorme espero que les haya gustado toda la info, la data gracias por la nota, por haberme contactado espero llevar un poco de material vuelvo en unos días y bueno espero verlos pronto los extraño mucho a toda mi familia y Argentina en sí en general